La Guerra por la Mente Pública Guerra Psicológica Nuño Rodríguez Consideraciones sobre la naturaleza de la guerra psicológica La guerra psicológica no es algo nuevo, se ha usado desde siempre. Simplemente con el surgimiento de la ciencia se ha teorizado y se ha podido aplicar más concienzudamente gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías de comunicación. Vikingos y mongoles esparcían rumores e historias sobre su ferocidad para intimidar a sus oponentes antes de enfrentar la batalla. Los romanos usaron la derrota humillante de Cartago para advertir sobre lo que suponía enfrentarse a Roma, se definió como paz cartaginesa a la paz impuesta tras la humillación en la derrota. Era un claro mensaje psicológico para quienes tuvieran la osadía de levantarse contra Roma. La matriz de la guerra psicológica es la guerra política, GP. Según la define Paul M.A. La Inbarger, GP, también llamada diplomacia de crisis, la guerra de nervios o la diplomacia de intimidación dramática, consiste en enmarcar la política nacional de tal forma que facilite la propaganda o las operaciones militares, ya sea con respecto a las relaciones políticas directas de los gobiernos entre sí, o en relación con grupos de personas que poseen un carácter político. Continúa La Inbarger, en la Primera Guerra Mundial, PGM, la guerra psicológica se empleó por medios de GP a través de propaganda de combate. La guerra psicológica de los aliados se basaba principalmente en la GP desarrollada por el presidente Woodrow Wilson. Por lo tanto, la guerra psicológica es subalterna de la GP y ambas han de estar definidas y sincronizadas para alcanzar los objetivos deseados. El coronel del ejército americano Alfred H. Padek Jr. define la guerra psicológica como el previamente planeado uso de comunicaciones para influir en las actitudes y el comportamiento de los seres humanos. Consiste en acciones políticas, militares e ideológicas dirigidas a crear en escogidos grupos humanos comportamientos, actitudes y emociones que respalden los objetivos nacionales. Más detalladamente, Padek explica que la guerra psicológica abarca aquellas actividades planificadas y realizadas para influir en las opiniones, las emociones, las actitudes y el comportamiento del enemigo, la población indígena y la neutral, o en grupos extranjeros amigos para apoyar los objetivos de la nación. Escribía el político inglés Lord Arthur Ponsombi que el poder psicológico es tan importante como el militar y que la moral de los civiles y de los soldados debía ser controlada. Señalaba Ponsombi que los actores activos de la retaguardia nunca deben desmoralizarse. Hay que exagerar victorias y sacar odio de las derrotas. Todo ello inyectando propaganda en la mente pública. Ponsombi aseguraba que cuando las emociones y los prejuicios son parte del juicio, el testimonio del ser humano se vuelve inservible, pero en tiempos de guerra es un testimonio concluyente. Quedaba patente que al público se le puede manipular emocionalmente. Paul Leinbarger nos da elementos más concretos de guerra psicológica, la guerra psicológica comprende el uso de propaganda contra un enemigo, junto con las medidas operativas militares que puedan complementar dicha propaganda. Propaganda puede describirse entonces como la persuasión organizada por medios no violentos. El profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California, Scott McDonald, recuerda también que dentro de la guerra psicológica, la propaganda es esencial, y la propaganda más efectiva combina entretenimiento, educación y persuasión, de tal manera que el entretenimiento atrae a la audiencia, mientras la parte educacional impide que se note que hay propaganda subyacente, incluso si tiene tintes persuasivos. El Teniente Coronel Manuel H. Gelfi afirma, la propaganda es un arte y, como tal, debe estar en manos del artista. Como artista, debe poseer una serie de condiciones para el ejercicio de su arte y como primera y principal, debe tener un absoluto conocimiento y convencimiento de lo que desea o de la causa o causas que defiende. No se puede difundir y menos inculcar una causa, si quien lo hace no esté firmemente convencido y con amplio conocimiento de lo que se desea transmitir. Con estas definiciones podemos ver la guerra psicológica como la inducción conducida a pensamientos y comportamientos mediante la manipulación de informaciones que afecten a las emociones y al estado moral de todas aquellas audiencias expuestas al mensaje propagandístico. Todo ello con el fin de conseguir que los pensamientos y los comportamientos de la audiencia alcanzada sean favorables a los intereses del promotor de la operación psicológica. La guerra psicológica clásica se desarrolla mediante la aplicación de técnicas de psicología en el diseño de propaganda que se distribuye por diferentes canales de comunicación. Guerra psicológica como arma en conflictos La guerra psicológica desde la PGM estuvo perfectamente organizada, aunque no sincronizada entre países aliados. El Comité para la Información Pública, CPI por sus siglas en inglés, se instauró en agosto de 1917 en EU. Su objetivo era la creación y diseminación de propaganda para justificar la entrada del país en la PGM. El CPI diseminaba propaganda tanto entre la población estadounidense, como entre las poblaciones de países neutrales o inmersos en el conflicto. Sus métodos de diseminación de propaganda se centraban en crear noticias, en publicar libros y en producir películas cinematográficas. El CPI estaba en coordinación con los órganos políticos y militares de los Estados Unidos. El órgano propagandístico americano tenía dos secciones, una pública y otra militar. El CPI, conocido como el Comité de Creel por estar bajo la dirección de George Creel, era la pública, y la sección de propaganda, o sección psicológica, era una agencia del ejército estadounidense bajo la dirección del Capitán Ever Blankenhorn. Justo después de instaurarse el Comité de Creel se abrieron misiones en un buen número de países europeos e hispanoamericanos. Su misión era colocar propaganda americana en todos los sistemas mediáticos de los países de acogida. 16. El gerente de la propaganda americana en España era Frank J. Marion, presidente de la compañía Callem, eminente figura en la industria cinematográfica americana. España era uno de los epicentros de la propaganda alemana en Europa y por tanto, uno de los objetivos del Comité de Creel. La propaganda francesa e inglesa estaba bajo resia observación de los sensores, pero Marion no tuvo problema en poder exhibir las películas de propaganda que trajo consigo. Pudo exhibirlas tanto en escuelas como en plazas públicas. La propaganda caló tanto en el desarrollo de la guerra, que de las embajadas francesa e inglesa en España salían sobres con propaganda directos a los medios de comunicación, y al poco tiempo llegaban a las embajadas las facturas por la publicación. Marion pudo establecer su línea de propaganda en los medios españoles gracias a la agencia de noticias Fabra, con la que colaboró durante toda la campaña inyectando propaganda pro-estadounidense. El pintor Joaquín Sourale también colaboró con la propaganda americana apadrinando una gira por España de la exposición de cuadros de Joseph Pennell. La propaganda se hizo simulando ser un evento cultural para evitar la censura. Por su parte el periodista y escritor Wenceslao Fernández Flores dibujó en su novela, Los que no fuimos a la guerra el ambiente que había en España bajo la guerra psicológica de las facciones en contienda. Los ingleses tenían al principio de la PGM uno de los mejores sistemas de comunicaciones, incluyendo cables de comunicaciones submarinos. A pesar de ser un sistema de comunicaciones creado por motivos comerciales, se consiguió transformar fácilmente para usos bélicos. Al finalizar la guerra el sistema de propaganda inglés había sido dividido en dos secciones, una era el Ministerio de Información, muy por sus siglas en inglés, dirigido por Lord Downgemi, con el objetivo de llevar a cabo la guerra psicológica sobre civiles fuera de Inglaterra. El otro órgano de propaganda era el Comité Nacional de Objetivos de Guerra, con el fin de desarrollar la guerra psicológica sobre civiles dentro de Inglaterra. Los británicos fueron pioneros en coordinar la GP con las noticias de propaganda y en vincular a los políticos con las relaciones públicas de las Fuerzas Armadas. La burda manipulación de las noticias con fines propagandísticos tuvo muchos detractores, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pero la manipulación de la información sirvió para justificar la guerra y para crear grupos de opinión favorables. En Inglaterra, uno de los principales detractores de las técnicas de guerra psicológica y de su propaganda asociada era Arthur Ponsombi. Ponsombi denunciaba que una de las principales herramientas para captar mentes adeptas a las políticas bélicas de los gobiernos fue la propaganda de atrocidad. La propaganda de atrocidad relataba historias sanguinarias sobre los enemigos, con ello se conseguía radicalizar a las poblaciones nacionales en posturas pro-bélicas, así como posicionar a las neutrales. El profesor de comunicaciones internacionales, Philip Taylor, al igual que Ponsombi, nos cuenta cómo en los medios de comunicación de los países en contienda surgieron historias sobre fábricas que usaban cadáveres para hacer jabón, soldados crucificados, monjas y niños violados, y sobre otros tantos actos innombrables realizados por el enemigo. Uno de los principios básicos de la propaganda de atrocidad es que exige más atrocidad contra el que se supone ha cometido actos atroces. La propaganda de atrocidad genera odio. Es la propaganda para crear enemigos a tus enemigos. Durante la PGM ese tipo de publicidad se probó empíricamente en medios de comunicación, se conocían sus efectos perfectamente para usos posteriores. Era propaganda científica. Los alemanes estaban al tanto de lo que sucedía en el campo de la guerra psicológica, pero no tenían la capacidad para estar a la altura de sus contendientes. Según nos refleja el sargento mayor del ejército estadounidense Herbert Friedman, en su sitio web especializado en guerra psicológica, en la PGM, el boletín del 18º ejército alemán informaba que, en la esfera de la propaganda de folletos, el enemigo nos ha derrotado. El enemigo nos ha derrotado no como hombre contra hombre en el campo de batalla, bayoneta contra bayoneta, no. Nos ha derrotado con malos contenidos, mal impresos, en papel sin calidad. Con eso han lisiado nuestras fuerzas. Adolf Hitler también se percató del poder de la propaganda en la PGM. Dedicó un capítulo de Mancanfa a analizar la propaganda en la PGM, donde elogiaba la propaganda inglesa y americana. El coronel del ejército estadounidense William Donovan, quedó impresionado con la capacidad del ejército inglés de combinar operaciones de sabotaje con propaganda, subversión y guerrilla. Combinaban estas actividades en las agencias ejecutivas de GP y operaciones especiales. Para la Segunda Guerra Mundial, SGM, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1941, tras la sugerencia del coronel estadounidense Donovan, establece la Oficina de Coordinación de Información, con Donovan como director. Fue el germen de la Oficina de Servicios Estratégicos y de la Oficina de Información de Guerra, OWI por sus siglas en inglés, encargada de organizar la GP. El general Eisenhower consiguió unificar, en febrero de 1944, las diferentes agencias encargadas de la propaganda y la GP bajo la División de Guerra Psicológica. Así EEUU ya tenía órganos centralizados y especializados para generar y aplicar la propaganda. El desembarco de Normandía es un hito en la memoria colectiva de la humanidad. Poca gente sabe que, junto con los soldados, legiones de contenidos propagandísticos desembarcaron en Europa con el ejército aliado. Desde libros a revistas, pasando por innumerables películas de Hollywood. El objetivo era justificar la presencia militar y el posterior orden establecido. El objetivo del material propagandístico era la población civil europea, no los soldados enemigos. Los materiales propagandísticos eran producidos por la OWI y por el MOI. Para que la propaganda tenga efecto, hay que analizar al grupo social sobre el que va a ser aplicada. Uno de los requerimientos básicos de la guerra psicológica es conocer la moral del enemigo. En la SGM eminentes investigadores como Paul Lazarsfeld y Jaron Laswell desarrollaron herramientas de análisis sistemático de textos y emisiones extranjeras para poder proveer a los servicios de inteligencia con los más afinados informes. Estos investigadores ampliaron el análisis del entorno cultural nacional para investigar elementos más relacionados con el individuo y la psiquiatría. En la SGM, para los americanos la guerra psicológica era cambiar operaciones militares regulares por el uso de medios de comunicación de masas. Para los alemanes era una estrategia política y militar, un cambio en la manera de hacer la guerra. Abraham Moritz, Just Merlo, en su obra Total War on Human Mind, nos explica cuáles eran las técnicas usadas por el régimen nacional socialista en Holanda para influir en las emociones y aptitudes de la población de los territorios ocupados. La primera manera de influir en la población holandesa durante la ocupación era la propaganda. Para quienes no funcionaba la propaganda, inducían la emoción del miedo. Moritz nos explica que la técnica de la propaganda se basaba en la hipnosis, en repetir continuamente esloganes simples a través de la radio, la prensa o carteles en las paredes. Los alemanes buscaban así sugestionar las emociones de la masa en su totalidad. El gobierno nacional socialista había tomado nota de la importancia de la psicología tras la PGM. La Inbarger opinaba que el sistema mediático de una nación permanecería descoordinado incluso en tiempo de guerra, y que el sistema mediático de propiedad privada podía ser una buena plataforma para aplicar la guerra psicológica a través de una velada censura, de esta manera evitarían que circulase propaganda enemiga dentro del frente interno. Las noticias se podían convertir en propaganda si la fuente de la noticia tenía esa intención. La guerra psicológica es un arma diplomática muy importante desde que es un elemento básico para el engaño estratégico. Contaba Inbarger que la propaganda emitida en medios nacionales sería un señuelo para los servicios de inteligencia extranjeros. Inbarger nos enumera el volumen de la guerra psicológica desarrollada por los Estados Unidos en la SGM fuera de sus fronteras, los grandes trabajos requieren grandes organizaciones. 8 mil millones de panfletos fueron lanzados solo en los teatros de operaciones mediterráneos y europeos bajo el mando del general Eisenhower. Eso era suficiente para haber dado a cada hombre, mujer y niño en la Tierra cuatro folletos. Y este dato, grande como es, no incluye folletos arrojados en todos los otros teatros de guerra, por nosotros mismos, por nuestros aliados o nuestros enemigos. Eso no incluye los lanzamientos de panfletos con aviones B-29 en Japón, en los cuales cientos de toneladas de papel fueron lanzados, desarrollados, editados, imprimidos y entregados a nuestros aliados y a las tropas enemigas. Uno de estos, Parachute News, Rakasan, tenía una tirada de dos millones de copias. Esto fue en el suroeste del Pacífico. Para aproximarse al enemigo, los Estados Unidos imprimieron folletos, caricaturas, panfletos, periódicos, carteles, libros, revistas. En operaciones, de propaganda, negras, suficientes falsedades fueron perpetradas para mantener ocupado al FBI durante mil años. Películas en todas sus formas, comerciales, amateur, en todos los formatos. Sonoras y mudas, incluso diapositivas de linterna mágica, salieron por todas partes mundo. La radio habló sobre todas las ondas en casi todos los idiomas y códigos. Altavoces, souvenires, dulces, fósforos, medias de nylon, pistolas que podrían esconderse en su boca, hilo de coser, sal, discos de fonógrafo y fotos de bebés transmitidas por todo el mundo. Mucho de esto era un gasto necesario. En el mayor gasto de guerra, parece casi frugal cuando se compara con los resultados que se cree que se han logrado. Queda patente que los Estados Unidos se tomaron muy en serio la guerra psicológica en el conflicto comenzado en 1941. Es una tendencia que quedó fijada en la forma de hacer GP por parte de este país. Alfred Padek nos explica que incluso en tiempos de paz hay operaciones de guerra psicológica. Añade Padek que solamente un 10% de las operaciones de guerra psicológica se realizan en el transcurso del conflicto y que el incremento e importancia de las operaciones de guerra psicológica permitían un distanciamiento de estas unidades de combate de la limitación de las operaciones especiales. La guerra psicológica, sugiere el autor, ha de estar libre de ataduras para su desarrollo. Guerra psicológica como herramienta en la paz El 25 de abril de 1944 El todavía general y futuro presidente de los Estados Unidos, D. D. Eisenhower, declaró que la opinión pública gana guerras. En octubre de 1945, el general Eisenhower escribía al general M. C. Clure, director de la PWD, diciéndole que la guerra psicológica había ganado un puesto de honor en el arsenal del ejército. Está claro que las operaciones de guerra psicológica buscan transmitir información seleccionada a audiencias determinadas para influir en su comportamiento sobre la política del gobierno. La guerra psicológica dejaba de ser un arma contra el enemigo para ser una herramienta política del gobierno frente a la propia población civil. De hecho, fueron las administraciones de Truman y Eisenhower las que crearon instituciones de propaganda en tiempos de paz. La propaganda mediante la guerra de palabras era parte integral de la política presidencial y piedra angular de la construcción de la Guerra Fría. Con la Smith-Muntact en 1948, se legalizó la primera agencia de propaganda en tiempos de paz en Estados Unidos, permitiendo la propaganda gubernamental aplicada en las noticias que emitían los medios de comunicación privados con el objetivo de justificar las posturas americanas que cristalizaron en la Guerra Fría. En 1952 se estableció el centro de GP. 42 En 1953 se desarticuló la OWI y se instauró la Agencia de Información Internacional de EU. El personal de la OWI pasó a formar parte del Departamento de Estado o de la nueva agencia. De esta forma, la diplomacia pública americana llegó a tener su agencia gubernamental propia y toda una industria cinematográfica a su servicio. La guerra psicológica contra la población americana se podía observar que surgía desde la retaguardia mediante películas, cómics, libros y más material cultural. Tenía la misma estructura que la propaganda comunista. La Cámara de Representantes de EU. Concretamente la Comisión de Actividades Antiamericanas, tuvo compareciendo en su seno a Edward Hunter, conocido periodista y ferviente anticomunista, que afirmaba que la guerra psicológica comunista estaba siendo desarrollada en los Estados Unidos, y que el lavado de cerebro procomunista estaba siendo inducido a los americanos por las élites intelectuales. Sostenía Hunter que una de las tácticas usada será el doble lenguaje, táctica descrita por George Orwell en su libro 1984. La justificación para la propaganda doméstica estaba provista por denuncias similares a las de Hunter. Según el Instituto de Análisis de Propaganda, institución creada en el período de entreguerras, puede enmarcarse la comparecencia de Hunter como propaganda de testimonio. Este tipo de propaganda frente a las autoridades americanas puede documentarse varias veces durante tiempos de paz. Guerra psicológica como diplomacia pública en el frente extranjero se impulsó, a través del Plan Marsal para Europa, el incremento de la circulación de periódicos y revistas americanos. Rampton y Stover reflejan que se han detallado operaciones de propaganda psicológica realizadas por el gobierno americano en los años 50 del siglo XX. Para influenciar a la opinión pública de Oriente Medio se publicaron libros, panfletos, películas, pósters, músicas y diversos materiales propagandísticos. Según informó el Consejo de Seguridad Nacional, NSC por sus siglas en inglés, todo respondía a razones psicológicas. Otros autores han desvelado diferentes formas de propaganda por parte de las autoridades estadounidenses. Por ejemplo, en El Salvador se utilizaron cómics coloreados para llegar a las partes iletradas de la sociedad. En los cómics se mostraba a guerrilleros de izquierda cometiendo atrocidades y a ricachones de derecha abusando de poder. El uso de imágenes para llegar a los estratos más iletrados de la sociedad ya se usó por parte de la Comisión de CREEL cuando se instauró el Departamento de Películas. Las técnicas de guerra psicológica y la creación de la propaganda asociada siempre han tenido en consideración las variables culturales nacionales y variables educativas de la población. Los conceptos de propaganda y guerra psicológica han sido reemplazados por otros de nuevo cuño como guerra de información u operaciones psicológicas. Es una distinción semántica para conceptos mayormente análogos. No obstante, la evolución semántica de la guerra psicológica ha conllevado sus matices conceptuales y prácticos. El nuevo concepto que implica la guerra psicológica es la influencia estratégica. Este campo incluye asuntos públicos, GP, diplomacia pública y operaciones psicológicas. La influencia estratégica es el uso combinado de todos estos factores. Una de las funciones principales de la influencia estratégica es la gestión de la percepción. Esta herramienta hizo resurgir la influencia estratégica en la presidencia de Ronald Reagan. Nos cuenta Robert Perry que Reagan creó toda una burocracia propagandística con el objeto de manipular la percepción de la audiencia sobre los asuntos en los que el país estaba involucrado internacionalmente. La gestión de la percepción invertía las imágenes emitidas en la mente del receptor, ayudando al apoyo de las políticas presidenciales. Walter Lippmann ya nos habló de cómo la propaganda hacía las funciones de filtro entre la realidad y el receptor. Años más tarde, los CEU siguieron usando voluminosas operaciones psicológicas en los conflictos que tenía abiertos por el globo. En la primera guerra del Golfo Pérsico, el cuarto grupo de operaciones psicológicas lanzó 29 millones de panfletos sobre las fuerzas iraquíes con el objeto de fomentar la deserción en las filas del ejército de Saddam Hussein. Al mismo tiempo se desarrolló un programa de radio llamado La Voz del Golfo desde donde las tropas iraquíes eran bombardeadas con mensajes de felicidad de supuestos soldados iraquíes desertores, se propagaba afabilidad con el Islam y se pasaba a hacer una lista de los lugares que iban a ser arrasados con bombas al día siguiente. El 75% de los desertores afirmaron que desertaron influenciados por los panfletos y por la radio. Tras los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, el Pentágono estableció la Oficina de Influencia Estratégica, que tenía como objeto distribuir información en sociedades objetivo. Denuncias posteriores indicaron que era un plan de desinformación. Tras los atentados el gobierno americano preparó oficinas de comunicación de respuesta inmediata en Londres, Islamabad y Washington. Un despliegue de órganos propagandístico similar al que desplegó en la PGM con el Comité de CREEL. El objetivo era inducir a los medios de comunicación de Asia del Sur y Oriente Medio a adoptar editoriales que contrarrestasen el sentimiento antiamericano y fuesen favorables a una actuación militar, remarcando el vínculo de Bin Laden con los ataques sobre Nueva York. Sus funciones incluían realizar operaciones de guerra psicológica directamente sobre la población de Afganistán mediante emisiones de radio y TV, junto con el lanzamiento de panfletos antitalibán. La firma de Relaciones Públicas Grupo Lincoln era la encargada de traducir propaganda del Pentágono e incluirla, previo pago, en los diferentes medios de países musulmanes. Está claro que la GP es el detonante de la guerra de la información, y esta es un elemento básico de las operaciones de guerra psicológica. También desde los atentados sobre las Torres Gemelas el Pentágono ha aplicado un programa de inserción de reporteros en las unidades militares. Estos se dedican a filtrar la información y convertirla en noticias, convirtiéndose en una valiosa herramienta de propaganda gubernamental. Aparte de periodistas insertados en las unidades militares, el Pentágono ya tenía para principios del siglo XXI su equipo Cámara de Combate, formado por soldados periodistas que se dedican a grabar videos exclusivos de combates para posteriormente mandar las imágenes a las más importantes agencias de noticias del mundo. 58 La Segunda Guerra del Golfo Pérsico desplegó una inmensa campaña de guerra psicológica desarrollada por profesionales de las relaciones públicas. La Agencia Central de Inteligencia de los CEU, CIA por sus siglas en inglés, contrató al consultor de relaciones públicas John W. Rendón para organizar campañas de desprestigio de Saddam Hussein dentro de Irak. Rendón es especialista en proporcionar asistencia sobre relaciones públicas a las operaciones militares estadounidenses. Rendón se define a sí mismo como un guerrero de la información y de la percepción, que usa los medios de comunicación para defender intereses públicos o corporativos. Consideraciones Se puede concluir que la guerra psicológica ha salido del entorno bélico, en términos clásicos, y se ha instaurado en la periferia de los conflictos y en los tiempos de paz, teniendo como audiencia tanto a la población en la retaguardia como a la población antagónica o la neutral. La inversión que se hizo en analizar los métodos para influenciar psicológicamente a la masa social permitió desarrollar detalladas maneras de preparar propaganda y afinar su aplicación. El exhaustivo conocimiento de las técnicas de manipulación se generó durante las dos guerras mundiales. La inversión en el conocimiento psicológico en ese periodo ha cambiado las reglas de la vida social, tanto en la manera de pensar como en la manera de organizarse. El concepto de guerra psicológica ha difuminado su esencia en un concepto tan amplio como la influencia estratégica. La guerra psicológica ha entrado de lleno en la vida civil para marcar las pautas de pensamiento y acción de las poblaciones en todo el mundo occidental y más allá. El abuso de la propaganda, de las relaciones públicas y de la aplicación de la psicología a través de los medios de comunicación, ha sido creado y manipulado según convenía en el momento el concepto de mente pública. Todavía hay una característica de la guerra psicológica, los receptores son la audiencia, tanto si son receptores en grupo o individuales. La guerra psicológica tiene como canal transmisor la comunicación y como contenido de la comunicación la propaganda. La finalidad sigue siendo el influir en los receptores mediante un diseño personalizado de la información fin.